Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo ¡Vaya chicolín! Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo ¡Viera! Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Va gritando Va gritando Hay niños que mantener Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va pidiéndole al Señor Que le ayude a buscar el pan de cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Oigan Oigan Y el que yo sea de abajo Nadie te tiene que ver Yo también tengo el derecho De mis hijos mantener Y comer Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Pero dilo Concepción Pero dilo Concepción Díselo 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 Que este es Kisimi Y aquí está el puertorriqueño Joko Buscando el pan de su bikini Concepción Eleva la vista al cielo De su chichín De su chichín Va gritando Hay niños que mantener Por favor, ponte la mente Pajardines, Mamillán, Torea, Villacaito, el caserío y el pueblo entero Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener Concepción, me dijo a mí, que anda muy desesperado Y ahora el del piano me lo dice Con su tumbao, con su tumbao, con su tumbao Y esa clave, ¿cómo dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Peter? Mucho piano ¿Cómo? La, 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 la Música Dímelo, dímelo, dímelo Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!